Hola gente, estamos un día más en un nuevo video de Hellcase y bueno, acá tenemos el sorteo de 300 dólares que les había prometido lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares con mi código aquí, y comprar esta cajita restricta que vale 2 dólares que es la más rentable en la página actualmente que veo y baratita o sea, no tienen que... creo que vale 2 dólares si no me equivoco, no me acuerdo bien pero creo que vale 2 dólares, van a tener el link de sorteo en la descripción y bueno, apenas vienen a la página también van donde dice código promocional utilicen el código URIEL que les va a dar un 10% más en su bono de depósito y 0,70 dólares gratis por ahí quedaron alguna cajita en la página y prueben suerte, así que bueno, ya saben, entren al sorteo de 300 dólares bueno, el día de hoy tenemos 240 dólares más todo esto que eran 280, creo, algo así, si no me equivoco y hoy vamos a upgradear skinsitas vamos a ver qué onda qué se puede hacer a ver, vamos por este glock primero 5 dólares igual es muy poco, bueno, o sea, 10 bueno, la primera se pierde yo siempre pierdo siempre pierdo en todo, eh menos en la batalla de caja en todo lo otro pierdo así que ustedes van a ver ustedes lo ven hace rato qué onda, son todas stickers, la concha de tu madre bueno, vamos con esta, 34% bastante complicado, pero a veces sale bueno, 34% primero dentro de 8 a 21 pasamos era un 2% por un 2.50 creo, ¿no? 2.5, a ver vamos por las mortis vamos a ver si se puede bien, derecha vamos a hacer una más derecha y si sale y si sale vamos a la izquierda, a ver vamos con estas dos estos stickers, boludo yo no sé por qué mierda hay tantos stickers por Dios, qué skin feas por amor a Dios no, vamos con esta vamos a sacar esta Neonoir vamos a agregarle un poquito ahí 40% a la derecha a ver si vuelve a salir pasate, pasate no, 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 no no, 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 no por cuánto, boludo por nada, por un culito bueno, vamos por esta por dos vamos por la Sunny Leo esta no quiero que me parezcan más stickers la contra de tu madre a ver bien, 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 bien me había olvidado le iba a poner menos mal que no le puse a la izquierda le iba a poner a la izquierda bien vamos con la mortis vamos a la izquierda vamos a buscar otra otra uff, esta P2000 es linda, boludo esta P2000 in game es bonita no la vi en el CS2 pero en el CSGO era de la más linda de la P2000 más linda concha de tu madre, boludo salió mal a ver, vamos por otra vamos por la decimator vamos por la decimator izquierda de nuevo izquierda de nuevito ay, boludo si no se pasa, no llega si no llega, se pasa la puta madre que lo parió y la concha de la madre puta vamos por la guardia izquierda de nuevo no puede ser ahora es todo derecha no, ahora no llega que increíble, boludo que increíble la concha de su madre yo me estoy re tilteando yo me estoy tilteando yo me estoy tilteando vamos por los guantes vamos por los putos guantes estos llegó, llegó llegó, llegó llegó, llegó culiao menos mal eh, primero guante 66 dólares tampoco no es poquito 66 dólares mucha plata a ver vamos a poner esta de M4 tenemos alguna M4 sí, pero sí con sin silenciador a ver la cántico fire bien, boludo bien, bien, bien bien, bien chabón este creo que me lo voy a sacar eh me gusta me gusta uff no, pero ya tenemos M4 eh, vamos por una face M una case harden ah, boludo por nada por nada por nada por nada oh, este está hermoso vamos por una por una una WP más linda una más bonita hay que cosa más linda a ver vamos a buscar WP vamos a poner aquí puse cualquier cosa WP eh, esta de cuánto es? 18 bueno, vamos a buscar una de 40 una de 40 vamos a ponerle precio de arriba uff 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 una neonóiro, boludo vamos con este a la izquierda bien de guapo bien de guapo ah, bien bien, bien, bien uff tenemos un inventario prácticamente hermoso acá creo que voy a sacar todo voy a sacar algunas cosas para hacer sorteos en Twitter voy a empezar a hacer sorteos de nuevo en Twitter así que si quieren participar me siguen en Twitter anti-Asia también eh, esta va bien 40 vamos a buscar acá y la Simob Simob está linda ahora Simob está linda no, vamos con esta 50% si nos sale esta somos nosotros nah, somos nosotros hoy día nos salió todo cuánto hay acá 100 120 180 180 y a qué me puse acá todo así que creo que me voy a sacar todo vamos a dejar ahí y vamos a ir a una batallita de cajas vamos a hacer uff dos, tres como mucho batallita de cajas y nos vamos a ir hoy nos vamos victoriosos uff gradíamos mucho voy a ver cuánto voy a ver ahora vamos a meter dos bots mete este bot la concha de tu madre y vamos a ver cuánto tenemos ahí en skins y vamos a ver profit sacamos sí o sí literalmente profit sacamos sí o sí 56 le sale con Star Trek boludo concha de tu madre a ver cuánto tenemos acá acá tenemos 354 dólares boludo una banda una bandurria una bandurria una bandurria a ver hacemos el último hacemos el último 134 dólares a ver si antes tenemos suerte vamos a meter un bot porque si no vamos a tener que esperar hasta mañana porque es temprano muy temprano estoy haciendo este video muy temprano así que no hay mucha gente ahora nosotros que estamos con mejor estado bien factor new nuestro el del field tested uff una simob con Star Trek con Star Trek vale mucho plata bien bien estamos bien estamos bien con Star Trek che estamos bien boludo que onda nos sale todo 40 35 que bien que bien que bien y nos vamos victoriosos boludo nos vamos victoriosos o sea acá tenemos lo mismo y acá tenemos 300 tenemos 350 boludo si tenemos 600 dólares prácticamente bueno gente acá vamos a finalizar el video ya saben abajo en la descripción van a tener el link del sorteo de esta este flip nugget damasco skill lo único que tiene que hacer es depositar 5 dólares y comprar esta cajita que vale 2 dólares y además si tienen 0,70 dólares gratis y un 10% más en su bono depósito van a acá arriba donde dice código promocional utilicen el código URIEL que le va a dar un 10% más en su bono depósito y 0,70 dólares gratis para que abran alguna cajita en la página ya hay 61 personas participando hay un límite de 450 el sorteo termina en un mes justo donde está el no veo la verdad que no veo ahora el 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 límite del tiempo boludo pero bueno es un mes o sea lo hice el el 5 creo el 5 lo hice y termina el domingo el mes que viene así que bueno ya saben nos vemos en otro video y muchas gracias por bancar chau chau